Manicure cola de sirena. ¿Cómo se hace? Resalta tus manos con un diseño de uñas de última moda. El decorado cola de sirena es súper sencillo de hacerlo en casa y te hará lucir espectacular esta temporada de fiestas. Con tus uñas preparadas, aplica una capa de esmalte base. Aplica dos capas de esmalte. Te recomiendo utilizar un color parecido al de tu decoración. Con la ayuda de la brocha, aplica una capa de pegamento en toda la uña. Con la ayuda del palito de naranjo, aplica en orden una a una la decoración. Aplica dos capas de brillo para sellar tu decoración. Zally Tiff Otra opción para tu decorado de uñas es usando calcomanías de diseños de tendencia. Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.zallymexico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Zally México y canal de YouTube, Zally Beauty México.